La innovación es fundamental para que la agricultura de las Américas supere los retos del siglo XXI. Crece la población, se modifican los hábitos de los consumidores, el cambio climático nos afecta a todos. Esos y otros desafíos fueron analizados por el Comité Ejecutivo del IICA en Costa Rica en reunión presidida por la Ministra de Agricultura de este país, Gloria Abraham. Algunos productores agrícolas se han beneficiado con los precios altos de los alimentos y los insumos, pero para otros es un verdadero problema, de acuerdo con el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Víctor Villalobos. En las Américas existen países con una gran necesidad de recursos y de acciones para fortalecer su seguridad alimentaria, pero también tenemos un enorme potencial para ayudar a desterrar el hambre del mundo. Y esta institución es clave para que esto suceda porque es la más pertinente para preservar los intereses de la agricultura del hemisferio. Esta cita del Comité Ejecutivo del IICA es la reunión preparatoria del Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2011, que tendrá lugar en octubre y cuyo tema central será la innovación. La innovación es fundamental para el logro de una agricultura competitiva, inclusiva y sustentable, para satisfacer las presentes y nuevas exigencias de los distintos grupos de la sociedad, para encontrar nuevas formas de producir que sean socialmente incluyentes y ambientalmente sustentables, para beneficiarse de los mercados globales y fortalecer los mercados locales, para atender la contribución de la agricultura al calentamiento global y para adaptarla a las nuevas condiciones climáticas. De acuerdo con el gerente del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura del IICA, Rafael Trejos, la innovación debe acompañarse de mayor inversión y desarrollo en ciencia y tecnología, para superar las asimetrías existentes entre los mismos Estados miembros del Instituto. América Latina en su conjunto invierte menos que España, que Portugal o que Corea del Sur. La inversión en América Latina no solo es insuficiente, es pequeña, sino que está concentrada en muy pocos países, concretamente en Brasil, Argentina y México son los que concentran la mayor parte de la inversión, y en esos países está concentrada en unos pocos cultivos, en oleaginosas, fundamentalmente que son los cultivos comerciales más exitosos. El delegado de México en el Comité Ejecutivo, Kenneth Smith Ramos, informó que su país tendrá la presidencia del Grupo G20 en el 2012, en la que dará énfasis a la seguridad alimentaria, por lo que espera incorporar la experiencia del IICA en esta gestión. Y en ese sentido yo creo que es fundamental que trabajemos de la mano con el IICA y todos sus miembros para ir desarrollando una agenda para el G20 Agrícola de México el año entrante, y que aprovechemos esta experiencia del IICA y de todos sus miembros para incorporarlos en la definición de los temas y, digamos, el distintivo que le vamos a dar en México, y no solo para México, sino para las Américas, porque tenemos la oportunidad de armar una agenda y una temática que sea acorde también, por supuesto, a las necesidades que tiene nuestro continente. El encuentro de ministros de Agricultura de las Américas será del 19 al 21 de octubre del 2011 en la sede central del IICA en Costa Rica.